Pues bueno amigos, el día de hoy estamos comenzando el vlog en la noche Aquí ando con el Rorro, atrás anda Taquito Pues bueno, a Taquito le he traído a base de engaños amigos Él piensa que íbamos a ir al antro, pero no es cierto Lo vamos a llevar con las cariñosas a este cabrón Llegó la hora de ir con las cariñosas Majin Bu Pero si vas a engalar o no, no vas a andar con que a ver ahora como la de él el otro día cabrón A ver si se fue bien a gusto con el beso en el cuello A ver pero amigos, le dije a Taquito, le dije a mi flaca, hasta a mi flaca le eché mentiras amigos Le dije mamá voy a ir a grabar a un antro, déjame ir, pero vamos allá con las cariñosas ¿Qué pasó? No, pero la neta yo me bajé y pensé que ya se había ido No, este güey no quería venir porque sabe que luego me lo llevo a este güey le da miedo salir en la noche Pero pues bueno amigos, acompáñenme en la aventura de hoy El día de hoy vamos a llevar Taquito con las cariñosas al peluquerlo Vamos a traer por acá y sí muy buenos Hola que tal amigos, yo me llamo Miguel Ángel y quiero invitarlos al grupo de Hot Spanish Un grupo realmente increíble donde inicié con poco, le pensé mucho y ahora ya estoy duplicando mi dinero Estoy muy contento, los invito a que se unan, tienen que entender, es el mejor grupo Gracias Roberto por todo lo que nos has enseñado, saludos a todos Todos los días les enseño pruebas de que la gente está feliz, así que ¿qué estás esperando tú amigo? Link en la descripción, con 500 pesos puedes entrar, 25 dólares, está disponible internacional amigos Todos los días gente nueva diciéndoles que entre, ¿qué estás esperando? Enlace en la descripción Amigos pues se ha traído aquí a Taquito y lo miro bien nervioso este güey ¿Qué pedo pues? No te vino activo vale, ni jijí, ni jajaja No te vino sueño ¿Cuál sueño? ¿Cómo lo ves güey? Como con nervios, no miedo Si tienes miedo, miedo a este verga eh Mira, no te acercas ni pa' acá güey, no te moneas güey No, lo que pasa es que no te quiero estorbar ¡Cállate! No, ya, 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 ya No te quiero estorbar No, estás más, estás más que una pata adentro casi el carro güey, ya No, no te quiero estorbar, hay que estar cuidando el carro Ay, cállate, mucha madre ¿Cuáles palazos güey? Amigos, este güey va, Taquito no dijo ni una palabra desde que llegamos Ya me voy a ir porque el lugar pues la verdad es que la morra sí se presionaba machín Pero Taquito no habló, apenas que se nos subimos del carro se relajó el cabrón ¿Qué pasó güey? Ah, la neta es que he visto pues que pasan cosas así, pues yo andaba bien nervioso ¿Pasan qué güey? ¿Qué va a pasar? Es que los chicos dicen que lo confunden ¿A qué te van a andar confundiendo a ti güey? ¿Cómo te confundiste al chaparrito cabrón? Ah, ya, la neta yo me quedo ¿Los medios metros este, 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 esos güeyes? Ah, pero son los más caros No mames, si acaso te confunden con Teddy güey Sí No, 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 no Taquito, este güey es la persona de las más miedosas que he conocido No sé, ese güey es que ¿sabes qué? El programa de Taquito que mira un chingo de series así de desverga, de narcos Sí Es de que piensa que lo van a torturar, no sé qué piensa este cabrón ¡Volve a awards! ¡Vave, vende, vende! ¡Sí! ¡Vende, vende, vende! ¡Qué pa r Hiranti! ¡Qué pa r are rarten! ¡Qué pa R Gulf Stream! ¡Que se rape! ¡Que se rape! ¡Que se rape! ¡Está en tu dimensión! ¡A la una! Y me dicen que no hay pedo, me la viento. Amá, saludos al TikTok. ¡Pero es un pedo bonito!aaa! ¡Déjamelo un bonito! Pues bueno amigos, llegamos. Un panecito. Ando bien cansado. ¿Cómo estás cansado? se puso bien la gente si andaba nervioso porque pregúntale a la gente porque estas tan nervioso me preguntan la gente lo que pasa es que como ando contigo y lo que siento es que vamos bien en el show en el video, soy como un artista como un jugador no digas mamadas Mary Jane y siento que como ya me han pasado cosas siento que me quede pasar pero como no conozco bien como tal pedo y por eso ando nervioso pero ya conociendo pues ya anda mas ya te podiste relajar un poquito el día de hoy tu sabes que donde fuimos la primera me puse un poquito nervioso pero ya en el otro ya salieron amigos a conocerme que onda taquito y ya me animé y que opinas que tiene medio metro y yo la gente después le seguí no te agüitas pues no me agüito el vaso de la chaqueta el vaso de la chaqueta y me ativé en la hasta la pinche ceca te tomaron cabrón para andar ahí te vas a otros amigos tenés varito gracias por eso y por la ceca ya ni pedo ya estamos y todos mis amigos estamos ahí está aunque no hay que descansar aunque es tarde bueno amigos pues vine aquí a tomar unas medidas lo que pasa es que ya estamos en esos días a punto de mudarnos entonces voy a ponerle aquí una madre para que el día no se vaya a gatear por acá que también es para los gatos no se vayan a su madre y voy a tener bien las medidas el taquito y yo andamos bien desvejados por el día de ayer que nos salimos a grabar hasta que el taquito estaba bien asustado ¿cuál estás asustado güey? lo que pasa es que como no salgo puede ver si ¿que no salves? ¿por qué no salgo? ¿y eso qué fue? a ver amigos déjales mira aquí a taquito pedo taquito ¿por qué? me lo pasaría porque no salgo ¿pero qué? di a la gente que es lo que tú pensabas que iba a pasar pues que andabas con tanto pinche miedo pues de que amigos yo saqué a taquito y que taquito ventamos al antro a grabar afuera güey no pasa nada güey miente ay no pasa nada taquito de esos güeyes bien valientes hasta que llegan al momento es cuando vale madres ya andabas ahí así con la cara que traes ahorita así de güey así andabas de ¿ah ya? sí nada lo que pasa es que no no conozco bien la banda el barrio y no conozco como tal pedo ¿saben lo que yo siento que es lo que él tiene? tantas películas de acción que mira de matazones de dos madres que piensa pues que en cualquier momento va a pasar algo pues fuerte o algo digo taquito no pasa nada relájate yo un tiempo también estaba traumado ¿verdad? por acontecimientos que viví en el pasado pero pues pues al final pues si uno no está andando en mano pues no tiene que ir porque te puede llegar a pasar algo si estás en lugar incorrecto claro pero pero pues bueno pues al final que nada debe nada teme y o debe es algo güey no seguro no más las tiendas no más las tiendas las hojitas andamos desvelados amigos dice taquito que ya estamos viejos para para nadar en la desvelada luego yo se aquí a sacar unas medidas y este probablemente ahorita nos lancemos a comprar unas televisiones que la que ya traigo ya están muy viejas he venido a sacar unas medidas para ya cuando lleguemos esté todo el 100 por acá pues he venido aquí con el taquito amigos estamos viendo las televisiones a ver cuál nos llevamos esta es una sony pero vean está muy padre esta está bien delgadita esta madre vean como vamos a tener una casa pues actualizarnos a traerlo mejor el sonido el sonido de cuenta que el sonido viene de la tele amigos tiene como una bocina que viene de aquí a la madre que tal taquito se siente es como un videojuego este me gusta taquito si verdad por eso vas a ver las películas de Nangasim a 4K we si la águila blanca la de se acuerdan que los muchachos querían unos patines eléctricos por ahora que nos estamos mudando pues bueno miren esta diferencia esta vale 18 mil baros y esta vale 12 mil baros la diferencia pues este pues la velocidad esta corre 20 kilómetros por hora esta corre 25 esta aguanta 20 kilómetros este más o menos como de alcance de la batería y esta alcanza 40 lo doble pues la venta está muy bien si ando bien hacer una de sus taquito o no prefieres hacerse mejor o un go-car o la bicicletita eléctrica que también hay bicicletas eléctricas de aquí atrás la de atrás prefieres hacerse miren amigos son bicicletas eléctricas ya en caso se descarga pues le puedes peladear también pero es como si fueras una motito eléctrica en corto está bueno también valen 15 baros amigos estoy viendo a ver si saco a taquito a que se suba en esta madre no te quiero dar la vuelta no te estás haciendo güey verdad cual pantaloncillo ni que nada este pendejo este pendejo no lo que me gusta en este porque te da miedo te da miedo los juegos también hola porque eres de miedoso me atalanto como que te atalantas nos vamos a subir solo porque andas cristiano vente vente cual no te hagas güey cual pantalo no tengo miedo cual pantalones vente pa que cual pantalones se anda queriendo le da miedo amigos venganse lo voy a subir no tengas miedo vente va pa la otra va pa la otra ven vengo a subir a mi niño adelante es su primera vez si tiene miedo no tengas miedo ándale ándale mira acá vente súbete a este güey ándale no tengas miedo no pasa nada a ver yo voy a subir acá contigo güey listo o qué ¿por qué tienes miedo güey? a ver taquito es la persona más miedosa que he conocido este güey es como como la panzona como chicho es que me ataranta dice que se ataranta vamos a ver ahorita vamos a dar la vuelta ¿qué pasó Ale pues? ¿te vas a desmayar o qué? ¿por qué tienes tanto miedo pues? no, tú disfruta güey me tocó a mí la jirafa y a taquito un caballo pues tengas miedo a ver ya lo van a chiviar amigos no te veas nervioso ahorita te voy a poner un minuto en el paraíso con la señora no güey ¿por qué no? un minuto en el paraíso cabrón le voy a decir ahorita que vas a decir un minuto en el paraíso con él señora sí vas a ver le voy a decir me gusta pero me asusta un minuto en el paraíso se lo voy a dejar aquí muchacho ya no te dejas nerviosa cabrón amigos lo que no sabe taquito ¿sabes cuánto dura esta vuelta güey? media hora güey pum 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 tiriririri diriririri diririri FM no güey no no me baja güey no güey aguanta no me jak no me baja ya taquito como que te vas a bajar güey todavía está dando vuelta relájate relájate ah mira pues ¿a dónde vas taquito? No aguanta ni media vuelta este cabrón ¿Qué? Amigos No, no te creas, no te creas, broma No, diles a la gente, güey No, no te creas Mira, estamos comiendo bien rico Hasta con Lía, me queda bien a gusto No, no te creas, broma Dile a la gente por qué te quiere decir, güey No te creas No, dile la verdad, güey, porque luego dicen que yo te corro La otra vez me dijeron, ¿por qué lo corrediste, cabrón? ¿Cuándo? La otra vez que te fuiste, pero también tenías que trabajar Sí Pero a ver, dile a la gente por qué te quiere decir la verdad Por mi chica No hables tus mierdas ¿Qué es el miedo que tienes? Nada No, tú me dijiste, cabrón No Dilo No pasa nada, mira No, no te creas La gente va a comprender, güey No, no te creas Hay mucha gente que piensa lo mismo No, ahorita, ahorita platicamos No, no, estamos aquí comiendo bien a gusto Y el taquito me está diciendo que se quiere ir No te creas, me ves de rato Bueno, pues está bien Deja corto para ya la grabación Ya, perdóname, güey Pero yo te da vergüenza que diga la verdad No, ¿qué pasa? Estoy pensando, estás seguro ¿Para gente que le hace hipotecita? Pero tú tienes miedo, pues, de que... No, la verdad es que... Te digo, pues, si duro un buen rato A rato que ella se va a buscar otra Que te engañe, ¿no? Sí Pero, pero, ¿qué va a decir? No, ya no me atiende Ajá, ya no me quiere Porque te va para allá Entonces tu temor es que te vayan, pues, a cambiar, pues Pero, pues, es como cuando antes Los hombres se tenían que ir a trabajar fuera Como el militar o así En la guerra En la guerra y pues O también la otra puede ser que te busques una aquí, güey O no Pero por eso te va a ir a decir por la chica, pues, más que nada No es por el trabajo ¿Te trato bien o te trato mal? Ah, me trato bien Entonces Luego la gente dicen Ah, es que te aquí y todo lo tratas mal, güey Algo así Y digo, ah, caray, yo lo trato bien, este cabrón No, lo que dicen la gente a veces Que trato más a mí y quiero más alterio ¿Y tú sientes que yo quiero más alterio, güey? No, lo que dicen la gente, pues ¿Pero tú piensas que yo te quiero más alterio o...? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Por qué, güey? Porque sí Es que yo te pido una moto y no me la compras No te creas Pero... No, es que mira, las cosas es como es Tú me tienes que decir La gente te puede decir a ti Ah, ese cabrón lo trata mejor Pero tú debes de ver realmente si soy yo, este... Neutral O cómo está el asunto Es que es igual como los hijos Son como mis hijos Ustedes son como mi huevo izquierdo y mi huevo derecho Y aquí no estuve grabando todo el tiempo, amigos Yo también te... Te toca ser ¡Caístes, cabrón! Estuve jugando... Lo he jugando... Lo he jugando, Dios... ¿Pero el te está sonando? ¿El te está sonando tuve? ¿El agua? ¿Estás sonando? Ok, vale Hoy tengo una sorpresa ¿Qué me vas a hacer? No, tú si de esquema no quieres ¿Qué vas a hacer? ¿La izquierda o la derecha? Todo depende Lo que agarres es lo que te voy a dar para que puedas beber La derecha ¿Seguro? Sí Ok La derecha es Un duolín, güey Y Inés va a tener una cojita ¡Hijo de su tía! Y paquito ¿Y eso qué? Te va a dar un chanance, güey Te va a dar un chanance, güey Te va a dar un chanance Nada de creer, güey Mira, para que no te me quieras ir, cabrón Porque ya te me quieres ir Y ya me vas a dejar abajo Te voy a dar la coquita, güey Te voy a dar un pinche bisco Además, que te quito lo que se quiera, güey, amigo Es porque quieres chingarse a las coquitas A las escondidas, ¿eh? Ah, pues ya, güey Gritando Dale Agüito Ojitos, puedes hacer la cámara Sí, ya Ojitos de la cámara Ah, unos ojitos, unos ojitos Ah, es que quiere ver Qué es lo que están grabando Sí ¿Qué tal? Hello 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 Un ojito, un ojito Un ojito Un ojito, un ojito Pues bueno, amigos No olviden dejar su buen like Ya es otro día por aquí Las aventuras continúan Así que, pues bueno Si eres de personas que no ha dejado su like Dejen su like en este momento Yo me despido Eso es todo por hoy Digo por la próxima y Goodbye